hola geeklog nos vinimos al centro de eventos pedregal a la expo móvil para ver la la oferta de vehículos eléctricos que tenemos este año pero no vine solo me vine con leo y alonso del canal de más tecnología y además al final del vídeo les tendremos una sorpresa del vehículo más esperado este evento geeklog estamos aquí desde el stand de hyundai tenemos tres versiones de vehículos eléctricos el ionic limit con una autonomía de 350 kilómetros y una potencia de motor de 100 kilowatts hora recuerden que este hay un excedan viene también con características muy importantes como lo son todas las bolsas de aire frenos ABS asistente de colisión de punto ciego y obviamente cámaras reversas sensores y todo lo que necesitamos para un vehículo eléctrico tenemos las dos versiones de kona el kona limit con un motor de 100 kilovatts hora y una autonomía aproximada de 320 340 kilómetros y el prestige que viene con el motor de 150 kilovatts y una autonomía de 520 kilómetros bien estamos aquí en el hyundai ionic este vehículo en la expo tiene un costo de 39 mil 900 dólares lo que es el espacio interior pues bueno es muy parecido a lo que ya les he explicado yo y han podido ver de silverhawk verdad mi hyundai ionic 2019 por ejemplo la altura que tenemos acá es reducida pero pues en general está está bien los asientos son de tela pero si se sienten bastante más cómodos que los de silverhawk luego en la parte del frente tenemos una pantalla principal en la que podemos ver toda la información de conducción porcentaje de carga de potencia de regeneración que además la regeneración pues la podemos controlar con estas paletas del volante verdad que ya ustedes han visto en los vídeos de silverhawk la mayor diferencia está en la pantalla principal donde allí podemos ver información muy detallada del vehículo como el porcentaje exacto de carga y programar las los horarios de carga decirle cuando queremos que inicie la carga y cuando termine la carga eso en silverhawk no lo tenemos y después está pues la consola central verdad donde es todo lo mismo que ya hemos visto donde hay bastante espacio acá en la parte frontal de la consola y podemos colocar varios objetos tenemos mucho mucho espacio y para mí eso es súper súper útil ahora estamos sentados en la parte de atrás de la ionic y pues bueno el asiento está ajustado a mi distancia de conducción yo mido más o menos unos 172 centímetros y podemos ver que tenemos bastante espacio acá para las rodillas y bastante espacio en los pies aquí podemos mover digamos los pies bastante libres y en la posición digamos de sentado es bastante cómoda un poco bajo acá pero en general es el espacio está bien incluso bueno en la parte de atrás el espacio hacia la cabeza es similar al del espacio adelante pero bueno vamos a ver el maletero bueno acá en el maletero bastante espacioso tenemos mucho espacio para poner las cosas tenemos un espacio acá hondo donde podemos colocar más cosas eso no lo tiene silverhawk por ejemplo y debajo de acá pues lo que tenemos es un espacio simplemente para los triángulos y los kits de seguridad no tenemos una llanta de repuesto la mayoría de los vehículos eléctricos no la tienen pero bueno eso es lo que tenemos hay bastante espacio les puedo decir este es el espacio similar al de silverhawk y aquí hemos metido bicicletas digamos entonces por espacio no hay problema en la ionic ahora estamos en el cona este es la versión prestige hay dos versiones verdad la el cona limited y el prestige este tiene un rango de 520 kilómetros más o menos y tiene un precio de 51 mil 900 verdad es el es el tope tope de línea asientos de cuero techo son roof etcétera nosotros ya hicimos una prueba incluso hasta de 700 o más kilómetros de recorrido así que si quieren verlo está acá en el canal se los voy a dejar aquí arriba enlazado una de las cosas que más le hemos criticado al cona es el maletero que pues bueno es bastante pequeño verdad parecido al de la ionic pero con mucho menos espacio igual acá este no tenemos llanta de repuesto verdad pero sigan el vídeo para que vean en los detalles bueno el nissan lift es un vehículo que trae una batería de 47 kilómetros la cual tiene tres modos de carga el modo de carga de 110 te dura cargando de 0 a 80 por ciento entre 12 a 14 horas el 220 dura de 4 a 6 horas en la carga igual del 0 al 80 por ciento y ya lo que es 440 nos dura aproximadamente 40 minutos tiene una autonomía ya real acá en costa rica de 300 kilómetros en cuanto a lo que es estaciones de carga ya hay muchas estaciones de carga por medio de la aplicación de puc share puedes ver dónde están ciertas estaciones de carga cuáles son de 220 y cuáles son de 440 trae lo que es cámara a 360 grados de alerta de punto ciego es abandono de carril sistema de freno de emergencia control crucero es un control crucero inteligente el cual él detecta si el vehículo de adelante frena entonces también hace un frenado para prevenir la colisión si el vehículo de adelante vuelve a acelerar él también vuelve a acelerar a las condiciones que ya tú lo habías predeterminado asientos calefactados un sistema que se llama e-pedal sirve mucho cuando vas en presas vos aceleras sueltas el acelerador y el mismo te frena de la misma manera con la que oprimiste el acelerador entonces es una ventaja para cuando vas a empresas no tienes que estar frenando él tiene 147 caballos de fuerza con 250 newton de torque que da un desempeño impresionante el cual toda la potencia del motor es directamente distribuidas a las ruedas no tiene caja de cambios lo que tiene es un engranaje que selecciona lo que es hacia adelante o hacia atrás nos reduce todavía a pérdidas hacia las ruedas con respecto al motor bueno ahora estamos en el nissan leaf tiene un precio de digamos aquí estamos anotado de 43 mil 900 dólares si se ve un poco básico en algunas cuestiones por ejemplo los asientos son manuales no son electrónicos el ajuste pero también tiene bastantes cosas de tecnología cámara 360 seguimiento de líneas avisos de punto ciego y muchas otras cosas el e-pedal por ejemplo para la parte de regeneración es súper súper útil en general el vehículo se siente bastante bien la comodidad de los asientos son asientos de cuero se sienten bastante cómodos la altura al techo también es bastante generosa comparada con la del ionic aquí tenemos bastante más espacio y la conducción es bastante cómoda tal vez un poco más apretado que en el ionic por la cuestión de la consola central pero la ubicación de los botones lo siento bastante bien y ahora el maletero el nissan lift tiene un maletero gigantesco pero gigantesco es súper profundo tiene mucho espacio aquí hacia abajo ya en la parte inferior pues no tenemos tampoco llanta repuesto tiene estas mallitas a los lados para poner muchas más cosas sí sí tienen la cuestión de que pues acá está esta caída pero el espacio interior es bastante bastante amplio para poner y pues todos los chunches que ustedes necesiten allá adentro el monopatín bueno es es una marca británica de la india y se llama b12 es 100% eléctrico puede durar la batería cargándose totalmente de unas cuatro a seis horas tiene luz integrada tres velocidades hay una que es un poco más potente la batería te puede durar unas cuatro horas aproximadamente tiene una velocidad un poco más de espacio donde la batería te puede durar unas seis horas aproximadamente garantía de un año además utiliza una llanta que es número 12 que te permite meterte en carreteras de lastre también pasar muertos sin caer tiene luz atrás luz adelante tiene incluso un pito y es bastante cómoda y pesa unos 16 kilos se puede también poner de esta forma para guardarla que es también muy práctico recorre más o menos de 20 kilómetros a 40 a 45 kilómetros por hora bienvenidos muchas gracias por acompañarnos en el stand de veinsa tenemos una gama completa de vehículos eléctricos que va desde paneles de una tonelada a 1.2 toneladas y camiones pequeños también de 1.2 toneladas 1.9 toneladas y 2.7 toneladas de capacidad de carga totalmente eléctricos y todavía tenemos de camino unos camiones adicionales ya para 3 y media y 5 toneladas de capacidad de carga 100% eléctricos también precios arrancan en las paneles desde los 30 mil dólares y en los camiones desde los 49 mil dólares y la otra parte importante de la oferta que tiene veinsa en vehículos eléctricos son los pick up tenemos el pick up vigus jmc 4 x 2 1.2 toneladas de capacidad de carga para cinco pasajeros bien equipado y con un precio de 58 mil 900 dólares tenemos rangos bastante o sea no exagerados pero sí adecuados para las labores principalmente urbanas por ejemplo las paneles las tengo de 235 y de 280 kilómetros de autonomía y los camiones también están de 235 a 290 kilómetros de autonomía este pick up está para 332 kilómetros de autonomía bien planificadas las rutas nos pueden cumplir hacerlas en un día sin cargar y llegarlas a cargar en la noche la unidad para el día siguiente estar listos para poder realizar otra vez la ruta sin necesidad de estar pasando a las electrolineras electrolineras o aprovechando más bien también las electrolineras para pausas para almuerzos así cosas así para recargar y extender la ruta por decirlo así el otro día hice un cálculo en combustible solamente hice el cálculo en combustible digamos de cuánto se ahorra en combustible y si es considerable sobre todo en los camiones estamos hablando de que si un tanque de combustible bueno antes de que subieran los combustibles estaba cerca de los 30 mil colones con una carga el vehículo estaba como en los 7 mil colones a lo mucho entonces solo ahí se ahorra un montón pero otro tema que es muy importante enseñarle a los usuarios no es solo lo que se va a ahorrar en combustible sino también lo que se va a ahorrar en mantenimiento porque el vehículo eléctrico tiene un mantenimiento muy reducido no es no es nulo pero si es muy reducido no tenemos que pensar en cambios de aceite no tenemos que cambiar en filtros no tenemos que pensar en en limpieza de inyectores solo hay que pensar en aire acondicionado cada cierto tiempo en coolant cada cierto tiempo hasta las fibras de frenos se gastan menos en vehículos eléctricos entonces va más allá de solo ahorrarme el combustible la garantía que ofrece BINSA es de 5 años o 100 mil kilómetros ahora de todas maneras las baterías generalmente andan con una vida útil de 7 a 10 años entonces estamos muy bien en ese aspecto nosotros damos todo el servicio de mantenimiento preventivo de las unidades que en este tipo de vehículo se va a reducir más a temas de rotulas y compensadores que es lo que puede llegar a demandarse más tal vez fibra dependiendo de cómo lo manejen y como les digo el mantenimiento de sistemas de refrigeración y aire acondicionado va a ser más prolongado pero igual vamos a brindar ese servicio bien ahora estamos en el JMC Bigus eléctrico 100% eléctrico y bueno es interesante porque es de los primeros vehículos o el único vehículo digamos así alto tipo pick up que ha llegado a Costa Rica y pues bueno es un vehículo orientado a la parte de trabajo y cosas así por el estilo pero este en general si se siente cómodo o sea los asientos son de cuerina o cuero y pues se sienten se sienten bastante cómodos en cuestión digamos pues de los plásticos y cosas así son un poco más digamos como baratos o por decirlo así pero en general para ser un vehículo digamos de esta gama está se siente bastante bien incluso el espacio aquí en la cabeza es 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 muy 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 generoso es doble cabina ahorita vamos a sentarnos en los asientos de atrás pero importante también resaltar que es 4x2 y bueno vamos atrás a ver ok ya aquí en la parte de atrás este pues bueno el espacio es un poco más apretado verdad pues es normal en un pick up pero está de estar relativamente bien las de ahí cierto espacio acá con las rodillas el espacio de cabeza igual que adelante tenemos bastante bastante espacio los asientos si son un poco más incomoditos tal vez para un viaje largo y demás pero bueno es un pick up verdad es un carro pues aventurero en general yo lo veo pues bastante bien pero lo importante del pick up donde está más atrás bien aquí tenemos la batea del vigus es bastante amplia y pues es un pick up es lo que se espera tener bastante espacio acá en la cajuela para poner todas las cosas que necesitemos ahorita tenemos abierta la puerta y pues bueno yo pienso que aquí se puede poner cualquier cosa que ustedes quieran realmente algo que yo siempre digo cuando se habla de carros altos es que se tiren al piso y vean que realmente tan alto es así que aquí abajo nos podemos tirar al piso y vemos el paquete de baterías aquí en la parte de abajo y vemos que hay bastante espacio en la parte del piso hacia las baterías y otra cosa vacilona es que el motor está atrás yo creía que estaba adelante pero no en realidad el motor está allá atrás conectado directamente al diferencial super super interesante y bueno aquí tenemos una maqueta que nos está está presentando la gente de BYD en su stand es una maqueta de cómo se ve más o menos los vehículos eléctricos de ellos y bueno muchos de los vehículos eléctricos en la actualidad que constan por ejemplo ya sabemos que son super sencillos y constan nada más como del motor una pequeña transmisión el inversor que es el que envía la energía de la batería hacia el motor y también el cargador de abordo y pues bueno la batería casi siempre colocada en una ubicación central del carro para tener un eje de gravedad muy bajo y pues darle más estabilidad al carro ese es el típico esquema de patineta que hemos visto en los vehículos eléctricos actualmente super chiva bienvenidos al stand de BYD en la ExpoMobil tenemos el S1 Pro que es nuestro caballo de batalla en ventas cuenta con 400 kilómetros de autonomía con 3500 colones podemos recorrer hasta los 401 kilómetros que el carro tiene es una garantía en el vehículo de 6 años o 150 mil kilómetros y en la batería propiamente de 8 años o 500 mil kilómetros donde contamos con la batería Blade indestructible que es la más segura que hay ahora en el mercado aros de 16 pulgadas de lujo, cámara de retroceso, cámara 360, sunroof panorámico, 6 bolsas de aire podríamos ver también el de allá para que lo vean en el interior digamos original como viene de fábrica con los asientos muy modernos un tono blanco todo el instrumental es led una cosa importante a mencionar y que no hemos dicho es que tiene llanta de repuesto como le hemos dicho en los otros modelos la mayoría no trae llanta de repuesto pero el S1 Pro si la trae vamos a ver ahora el maletero como pueden ver la puerta se abre pues de lado no para arriba como en la mayoría y tenemos un maletero que es pues se está bien no es así como gigantesco pero tiene bastante espacio en general y pues bueno ese es el S1 Pro podemos ver otras de las opciones que tenemos aquí en la ExpoMobil el Han que es el super deportivo de la marca acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 3.9 segundos viene con asientos de cuero, napa, tipo butaca, pantalla de 15.6 pulgadas se le puede descargar todas las aplicaciones que uno quiera y realmente es la palabra para escribirlo es un avión la sensación de cuando uno lo maneja y lo acelera es complicado de escribir la adrenalina tiene 550 kilómetros de autonomía es el eléctrico con mayor autonomía en el mercado nacional el Tank que también se ha robado todas las miradas en la ExpoMobil este carro que tenemos por aquí tiene 505 kilómetros de autonomía 7 pasajeros all wheel drive igual que el Han con tracción en las 4 ruedas 5 sedias de seguridad tiene 12 bolsas de aire tiene tanto la parte de performance como la parte familiar en un solo carro y una vez más recalcando la autonomía que tiene de 505 kilómetros que es mucho mayor a lo que estamos acostumbrados actualmente en el mercado nacional con lo que podemos ir hasta Guanacaste incluso con una sola carga sin tener que parar ni preocuparnos en el camino otra de las cosas interesantes que estaba presentando BYD en esta ExpoMobil es la parte de Vehicle to Load que de hecho tenemos un video lo vamos a poner en la parte de arriba para que vean sobre esta tecnología que permite extraer energía del carro y compartirla con otros aparatos electrónicos incluso otros vehículos en este caso este cargador de la marca nacional Elko permite conectar un carro BYD de la tecnología de baterías Blade a otro vehículo con conector SAE J1772 y poder cargar de un vehículo a otro casi como pasar gasolina pero muchísimo mejor mi nombre es Juan Carlos Solano Grupo Motores Británicos queremos presentarle esta moto que es una nueva opción que es una moto off road 100% eléctrica la marca es Volcom es hecha en Estados Unidos es una moto muy particular porque como pueden ver viene con un motor de 60 watts una batería que rinde aproximadamente 70 kilómetros y lo más interesante de todo es que tiene una opción para poner modos de manejo tiene tres modos de manejo y como es un vehículo off road es muy importante la reversa en condiciones extremas entonces este viene con tres modos de manejo y reversa también tiene muy interesante la opción de que puedes tener dos baterías y duplicar el lapso de recorrido hasta 140 kilómetros el precio de este es $10,800 dólares bien, no pudimos hacer un test drive pero voy a probarla por lo menos aquí sentado a ver que tal se siente de las primeras cosas que me llaman la atención es un livianés normalmente los vehículos eléctricos son un poco pesados por el paquete de baterías pero esta moto pesa 100 kilos 100 kilos en realidad es liviana incluso la inclino la hago para todo lado siento que tengo el control sin que se me vaya a ir por el peso esos llantas me llaman la atención son enormes son de cuadraciclo aro 12 y asumo que eso absorbería bastantes golpes son para off road verdad habría que ya probar la suspensión en el manejo panel super minimalista ya lo vimos las luces me encantaron también y eso si el asiento un poco duro entonces como para divertirse para ir a batir un poco de barro meterse en la montaña lo veo la veo genial mi nombre es Federico Selva de la agencia automóviles Morris Garage y aquí estamos con nuestra serie premium y la que más se vende de nuestra gama el MG ZS EV la versión eléctrica esta es la versión eléctrica actual pero tenemos una 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 gran proyección y una gran atractivo que nos viene el nuevo ZS modelo 2022 el cual ha sido un éxito rotundo y ya tenemos prevendido hasta septiembre con un precio especial de introducción de 42.950 dólares con los gastos de inscripción incluidos viene mejorada la autonomía con una batería de 50 kilowatts va a tener un rango mayor de autonomía aproximadamente entre 80 y 100 kilómetros la línea es completamente nueva por aquí podemos ver el brochure para que más o menos se puedan dar una idea de la estructura del carro de lo que hemos podido notar es de que el carro va a tener cargador del teléfono inalámbrico ya no es por cable viene con un caballaje más robusto este es de 144 caballos el nuevo va a venir de 174 caballos y viene mucho con muchas más características que prontamente les tendremos más adelante hasta no tener vehículo aquí en Costa Rica bien ahora estamos en el Lexus UX 300 e 100% eléctrico de hecho nos pidieron una comparación entre este Lexus y el Toyota así que pues vamos a ver acá en el Lexus podemos ver pues de un nivel de lujo bastante diferente a los otros vehículos que hemos visto hasta ahora pero es extraño ver que hay ciertas cosas como un poco que se sienten como un poco viejas en el panel de instrumentos al frente tenemos una pantalla muy pequeña tenemos indicadores digamos físicos igual en la pantalla entretenimiento es bastante pequeña incluso hay un reloj análogo que nos dijeron que es como una marca de Lexus pero bueno en fin en cuanto al espacio acá de la cabeza es bastante también reducido no tenemos ni techo panorámico ni nada por el estilo si se siente bueno esta consola central es grande pero no se siente como apretado acá dentro del carro se siente bastante espacio asientos de cuero ajustes electrónicos hay como dos cuernos aquí en la parte de los controles que son para el control de estabilidad y los modos de conducción pero en general pues el vehículo se siente pues espacioso silencioso aquí dentro de la cabina también no tenemos al encargado del producto como para que nos haga la presentación como en otros pero tenemos las especificaciones así que pues bueno tenemos un motor de 150 kilowatts 300 newton metros de potencia de torque perdón una batería de 54.3 kilowatts hora una autonomía WLTP de 300 a 315 kilómetros lo cual no está nada mal el conector del carro es conector CHAdeMO y pues bueno pues que les puedo decir bastante lujo dentro del carro vamos a ver los asientos de atrás pues bien aquí en la parte de atrás se siente bastante apretado aunque los asientos están cómodos son de cuero y demás se siente mucho más apretado acá en la parte de las piernas como pueden ver hay poco movimiento las rodillas están relativamente bien pero si se siente como más apretado que en otros modelos incluso aunque el espacio de cabeza es pues aceptable aún así se siente se siente como como no sé como apretado aquí dentro tenemos pues algunos conectores aire acondicionado y cosas por el estilo pero no mucho más que ver bien vamos a ver la cajuela o maletero tenemos pues bueno una buena apertura para meter cosas el espacio está bastante decente decente en la parte de atrás hay bastante espacio no tenemos o si tenemos algunos maleteros por acá me parece que no no tenemos espacio para poner cosas acá debajo no tenemos tampoco llanta de repuesto como ya hemos visto en otros modelos si hay un poco más de espacio para poner cables conectores equipos de emergencia y demás pero este no es muy profunda pero si tenemos como un poco más de espacio como un poco más de espacio hacia el fondo esta está bastante bien y bueno estamos aquí en uno de los modelos más esperados de este expo móvil el toyota bz 4x debo decir que condenado toyota el carro está muy bonito el diseño por lo menos a mí me gusta bastante se siente muy cómodo aquí adentro desgraciadamente el compañero de toyota que maneja los datos del carro no estaba disponible el día de hoy pero si nos pudieran decir que este pues el vehículo está más que todo para exhibición todavía no está disponible acá para el mercado completamente pero los rumores dicen que pues bueno tiene una potencia de 160 kilowatts y viene para un rango aproximado de unos 400 kilómetros hay dos versiones de doble motor o sea 4x4 o de un solo motor la parte interior del carro está está demasiado loca no tiene el volante de timón viene con el volante normal redondo pero digamos aquí tenemos detalles en tela esta consola central es masiva pero no me siento atrapado como si me he sentido por ejemplo en el Kona hay un espacio acá para utilizar que es un poco más amplio que en el Kona viene con techo panorámico tiene un montón de tecnología acá por ejemplo el espacio a la cabeza no puedo ajustar el asiento porque el carro está como muerto digamos creo que le desconectaron la batería a 12 voltios pero sí sé que tiene digamos bastante espacio acá tal vez por el techo panorámico sentimos más espacio el asiento es de cuero ajustes automáticos acá en la parte del frente tenemos una pantalla que está bastante hacia el fondo pero que ayuda con la visibilidad de carretera y para ver la información básica de conducción y de este lado tenemos una pantalla mucho más grande que supongo que podremos ver pues información detallada del vehículo eléctrico digamos porcentaje de batería y cosas por el estilo estamos gestionando para ver si podemos hacer un test drive cuando nos avisen cuando podamos pero el vehículo la verdad es que me ha sorprendido pues el rumor dice que el precio va a rondar los 70 mil dólares todavía no tenemos un precio oficial es un precio bastante alto pero bueno habrá que ver que nos presenta Toyota finalmente vamos a ver hacia atrás bien aquí ya en la parte de atrás tenemos el techo panorámico no va completamente hasta la parte de atrás sino que termina aquí tenemos bastante espacio de hecho el asiento de adelante donde yo estaba sentado estaba demasiado echado para atrás a como yo conduciría y aún así aquí tenemos muchísimo espacio de piernas abajo las piernas se sienten libres también los pies el asiento sí se siente cómodo pero la posición acá es como muy baja también para mis piernas pero en general el asiento también se siente cómodo tenemos conectores USB C que eso me llama la atención la mayoría de los vehículos que hemos visto tienen para conectar los teléfonos pero en USB normal el cuadradito grande estos ya vienen con USB C y pues bueno ahí se ve bastante bien los acabados de las puertas también los plásticos se ven pues normales no hay acabados suaves ni nada así pero se ven bien y bueno lo importante es también el espacio que tenemos de maletero lo que pasa es que como en este momento el carro está completamente muerto no podemos abrirlo no se los podemos enseñar pero desde acá atrás les puedo decir que no es pequeño se ve bastante aceptable nada que envidiar la verdad Toyota no es de mis favoritos en la cuestión de movilidad eléctrica ya ustedes lo saben hay muchas cuestiones que hilar ahí pero se la están jugando bastante bien con este vehículo una cosa que me interesaba saber era con cuál conector iba a venir el Toyota pues vamos a verlo viene con conector css combo 1 lo cual es pues lo que ha estado como promoviéndose como estándar en la mayoría de los países eso me parece bastante bien y es bastante práctico no vamos a tener que tener adaptadores para usar las estaciones de carga bien como les comenté también con el Vibus con este tipo de carros que llamamos altos es importante tirarnos al piso y ver realmente que tan alto y podemos ver que tiene bastante espacio lastimosamente no ando mi cinta métrica pero tiene bastante espacio con el piso que es lo que esperábamos de este vehículo verdad que fuera como el sucesor del drop form pero en versión eléctrica entonces podemos ver el paquete de batería está bastante protegido y escondido no se sobresale del chasis como en otros vehículos eléctricos y hay bastante bastante espacio del piso súper súper bien y bueno ya nos agarró la noche ya vimos todo lo que podíamos ver muchísimos modelos pero incluso hay muchos más modelos que no están presentes aquí en la expo móvil cuál fue el que más les gustó cuéntenos en los comentarios no olviden suscribirse y como siempre muchas gracias por vernos y hasta la próxima pura vida